Desde el 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94% según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir esta droga. Los CDC han descrito el fentanilo como hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Claro, el fentanilo es uno de los opioides más potentes que hay. Y originalmente nosotros lo usamos básicamente para pacientes que están, por ejemplo, yendo a cirugía para evitar los dolores durante la cirugía o pacientes que tienen un dolor extremadamente fuerte, pero se usa generalmente de una forma controlada y aguda. Los CDC también han revelado que solo en 2021 más de 70.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis causadas por opioides sintéticos como lo es el fentanilo. Esta situación ha hecho que la Casa Blanca ponga en marcha un plan para reducir las muertes por sobredosis. Esta estrategia se basa en lo siguiente. Trazar un plan con socios internacionales para interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas. También fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden nacionales de Estados Unidos, además de acelerar el trabajo en el sector privado a nivel mundial y sobre todo la protección del sistema financiero de los Estados Unidos del abuso de los narcotraficantes. Y por último, instar al Congreso a que cierre las lagunas legales para que las drogas sintéticas ilícitas no puedan circular por el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos también está sumando esfuerzos para hacer frente a esta crisis y hace unos días se aprobó la comercialización sin restricción de este producto. Es el Narcan, el medicamento utilizado para combatir los efectos de sobredosis por opioides. Hasta ahora solo estaba disponible con receta médica, pero la FDA acaba de dar luz verde para que esté al alcance en las farmacias sin necesidad de una prescripción médica. Específicamente en los que hay alguna intoxicación aguda por niveles muy altos de ingesta de opioides y definitivamente sí nos ayuda a salvar vidas, lo hacemos en los hospitales. El fármaco es un aerosol nasal, también conocido como naloxonas. Se podrá adquirir con un copago del seguro o asumiendo todo el coste. El precio de dos dosis de Narcan es de aproximadamente 50 dólares. Facilitar el acceso a este medicamento a la población debería ayudar a controlar la crisis de opiáceos. El 70% de las sobredosis son revertidas por personas que están consumiendo drogas con alguien. El 20% eran simples espectadores. Los médicos avisan que el Narcan sirve para sobredosis puntuales, no para los que sufren estos efectos de forma regular, ya que podría causar lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Que puede ser severa también, puede causar convulsiones, inclusive puede llevar a paro cardíaco también. Por otro lado, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, ha emitido una alerta sobre la amenaza que supone la mezcla de fentanilo con xilatzina, un tranquilizante también conocido como Trunk o TrunkyDop. Es un tranquilizante para animales, no está probado para uso humano y hemos visto que la xilocina adulterada en los suministros de medicamentos. Las autoridades estadounidenses advierten que la xilatzina es mucho más mortal que el fentanilo. Se han encontrado mezclas en 48 de los 50 estados del país y casi el 30% del fentanilo incautado durante el año pasado contenía esta sustancia mortal. Es un signo de que el Estado ha perdido el control sobre el uso de medicamentos irregularmente usados, o sea que son medicamentos que existen pero están usados de una forma ilegal. La xilatzina tiene efectos sedantes como un opioide, pero en realidad no lo es. Por lo tanto, medicamentos como el Narcan para contrarrestar los efectos de la sobredosis de fentanilo no funciona con esta droga. Es por eso que las autoridades están muy preocupadas por los efectos que pueden tener. No hemos identificado un medicamento estándar para usar en casos de sobredosis, así que de momento no hay un medicamento que funcione. Así que la Casa Blanca hace tiempo que inició su particular cruzada contra la guerra del fentanilo y otras sustancias como la xilatzina en colaboración con México. Hemos arrestado a 8.000 traficantes de personas y hemos confiscado más de 23.000 libras de fentanilo en los últimos meses. En lugares como South Beach, las autoridades también siguen tras la pista de esta droga que está a la orden del día entre muchos jóvenes descontrolados que vienen hasta aquí aprovechando las vacaciones de Spring Break. Anthony Belchipo de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!